El Tennis Y mañana soy un Santana para triunfar El juego del tenis va a empezar a prepararse todos que vamos a bailar Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis Ahora al revés con rodillas flexibles, la raqueta atrás Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis Ahora al revés con rodillas flexibles, la raqueta atrás Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis Gira, mira, pega y panco, que bueno es el tenis